Tras recibir el fallo a favor de los familiares de Genaro, los oficiales imputados por el homicidio del joven fueron sentenciados a más de 43 años de prisión. Sin embargo, su defensa asegura que no harán válida la sentencia y apelarán el fallo. Tenemos mucho respeto por su decisión, pero también tenemos la convicción de que el juez de Alzada, o el tribunal de Alzada, resolverá conforme a derecho y esperamos que hoy sí se haga justicia en favor de los policías y resuelva con una sentencia absolutoria. Considera que en este primer fallo, el juez encargado de emitir la sentencia no consideró las pruebas de la defensa de los oficiales, por lo que agotarán hasta las últimas instancias para llegar a un amparo, por lo que el caso Genaro aún continúa. La sentencia queda suspendida hasta en tanto no se resuelva el recurso de apelación y si todavía más, si no se pudiera obtener algún resultado favorable, nos vamos a ir a la vía del amparo, a la justicia federal, en la que también tenemos confianza en que nos va a ir bien. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. Gracias por ver el video.